¿No parecías alguien que necesitará ayuda? Por supuesto que no. Pero un auténtico guerrero siempre aprecia la oportunidad de enfrentarse a un gigante. Por eso he venido junto con mis hermanos de escudo. ¿Qué es un hermano de escudo? No eres de aquí, ¿eh? No has oído hablar de los compañeros. Bueno, he hablado con tu compañero. Un hombre de guerreros. Somos hermanos y hermanas de honor. Y aparecemos para solucionar problemas si la paga es buena. ¿Puedo unirme a vosotros? No soy yo quien debe decirlo. Tendrás que hablar con Kodla, que melena blanca en Jorvásker. ¿Por qué mueves las manitas así todo el rato? El Jorvásker no tiene un sexto sentido para las personas. Te mirará a los ojos y sabrá tu valía. Si vas a verlo, buena suerte. ¿Y tú quién eres? Lucha a nuestro lado y tendrás historietas que contar. Si sabes valerte en combate, vente a Jorvásker. ¿Necesitas algo? ¿Quiénes son los compañeros? Nada menos que la banda de guerreros más famosa de Skyrim. ¿Acaso vives en una madriguera de Jorvásker? Bueno, casi me decapitan. Cuando llegamos, derramamos sangre. Y nuestro acero canta a la gloria de Isgramor. Esto es vida, hermano. La lucha es lo que nos impulsa a seguir respirando. El círculo es el que asigna las tareas. Eila, Skjor y los hermanos Farkas y Vilcas. Kodlak les asesora, pero en realidad él tampoco les da órdenes. ¿Estás de broma? He querido formar parte de los compañeros desde que era niña. ¿Acaso no has oído las historias sobre Kodlak y Sjord y cómo lucharon contra 101 orcos dementes? Yo lo siento, pero que no. Sjord dice que eran más bien 40, pero solo peca de modesto. ¿Dónde más iba a querer estar? Aprendo de ellos y combato a su lado. Ok. Hasta la próxima. Chao. Hace bastante fresco. No será bueno para la cosecha. No lo es. ¿Necesitas algo? Ah, ¿necesitabas algo? No. Vale. No me lo va a jugar a entrar en su casa. No vaya a ser. Lucha a nuestro lado y tendrás historietas que contar. Se sabe valerte en combate. Vente a George Baskerville. ¿Necesitas que te lleve? Vale, tú eres el viaje rápido, básicamente. Tengo los corceles más veloces de todo Skyrim. Eso te voy a decir yo, de comprarte uno. Yo diría que un hombre como tú necesita un caballo de batalla. ¿Cuántos años tienen tus caballos? Ninguno tiene más de nueve. Y el más joven tiene seis. La yegua que tengo en venta tiene siete años, pero goza de buena salud. Tiene mucho espíritu, te lo digo yo. Hasta ahora la hemos llamado Reina Alciger, o Ali, para abreviar. Llegado el momento, cuando sea tuya, podrás llamarla como te plazca. ¿Puedo comprar un caballo? Supongo. Si tienes dinero, tengo uno ya ensillado. Como quieras. ¿Cuánto dinero tengo? De 600. Lo único mejor que cabalgar al hombre, por supuesto. Lo único mejor que cabalgar al hombre, por supuesto. Por supuesto. De acuerdo. Coño. Han salido un montón de... ¡La mao! Escúchame, te voy a comprar un caballo. Te voy a hacer ambas cosas. Supongo. Si tienes dinero, tengo uno ya ensillado. Trato hecho. Es el de la silla de montar. Por supuesto. Y ponme... Un imperial. Vale, ahora... Me has dado por casualidad... Volvieron los del gym. Pues ahora sí. Mucha suerte. Va a ser algo guay. Y que no te abandonen. Va a poder ser. ¿Puedes entrenarme en la discrepancia? Nunca te oirán llegar. Ok. Venga, igualmente. Que tu camino te conduzca a tierra. ¿Se necesita algo? Sí. ¿Se necesita algo? Dicen que has tenido problemas en los caminos. Todo está en esta nota. Tengo curiosidad por conocer tu patria. Los Cayinas venimos de una región lejana llamada Elsweyr. Que limita por el norte con Cirodil. Y por el sur con las resplandecientes aguas azules del mar. Elsweyr es una nación árida. Llena de desiertos y desfiladeros rocosos. Donde el sol siempre brilla con calidez. Allí hay ciudades tan antiguas. Que las arenas las han sepultado totalmente. Pero prefiero no contarte más. Pues siento una gran añoranza por mi hogar. ¿Por qué vendes tus productos en Skyrim? Una pregunta perspicaz. Pues estamos lejos de casa. En tierras frías y agrestes. El comerciante más sabio es aquel que da con las mejores oportunidades. Por muy lejos que tenga que viajar. Y Skyrim es una oportunidad muy jugosa. Los dragones y la guerra han espantado a muchos comerciantes. Pero aquellos con el valor suficiente pueden amasar auténticas fortunas. Espero que vuelvas a... Negocios con nosotros. Tengo... Tengo... Vale. He atravesado todo... Echa un vistazo. Dame una ganzúa. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Alto! Las puertas de la ciudad permanecerán cerradas mientras haya dragones rondando. Solo asuntos oficiales. De acuerdo, pero te estaremos vigilando. Vale. Acepto el trabajo, pero no esperes humilar. Melena Gris o batallador. ¿Qué? ¿Tienes piedras en los oídos? Te he preguntado de qué bando eres. Melena Gris o batallador? Batallador. Entonces encantado. Desde el momento en que te puse la vista encima supe que merecías la pena. Porque te he escuchado, ¿eh? Menos mal que he estado atento a la frase. Menos mal. Bienvenido a la doncella guerrera. No te preocupes por el nombre. Tenemos acero de sobra para los hombres luchadores. ¿Quién ha forjado tus cosas? No, no, no. Tenemos armas pequeñas. Adrián, en su fragua, justo a la entrada. El lugar recibe su nombre de ella, la doncella guerrera. Es un apodo de la infancia que le dio su padre. Por lo que he oído incluso entonces ya jugaba con espadas. En fin, nuestros almacenes son buenos y los precios justos. ¿Qué otra cosa importa? ¿Quién está a cargo de carrera blanca? El Jarl Balgruf el Grande. Es un hombre lo suficientemente honorable. Nunca nos ha perjudicado a los míos o a mí. Apostaría que ahora las cosas son difíciles para él. Con eso de las luchas y los dragones. Pero Balgruf es un nórdico viejo y duro. Puede arreglárselas. Vale. No me van a glorio de ser la mejor herrera de carrera blanca. Eorlund Melena Gris sostenta ese honor. El acero de ese hombre es legendario. Solo pido una oportunidad. ¿Necesitas ayuda en la forja? Pues, de hecho, sí. ¿Qué te parece si me forjas una daga de hierro? Aquí tienes todo lo necesario. Adelante. ¿Qué puedes contarme sobre carrera blanca? Mucho. Yo diría que gozamos de prosperidad. Casi nadie pasa hambre, siempre y cuando estén dispuestos a trabajar. La ciudad se encuentra gobernada por el Jarl de la Cuenca del Dragón. Allí está la fortaleza, en lo alto de la colina. Pero supongo que lo que más te interesa es Jorvasker, bastión de los compañeros. Sus gestas y su valor en la guerra son... legendarios. Vale, una daga. He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti, en mano. Vamos a ver. Parece que ya está. Tengo que irme. No, lo siento. Nada. No, lo siento. Nada. Lo siento. No, lo siento. No, lo siento. No, lo siento. No, lo siento. ¡Sí! Por favor, ayuda. Un grupo de nigromantes intenta conjugar... fombis usando magia antigua y peligrosa. Temo que tenga consecuencias accidentales y reversibles. Me impulsaron de sus estudios cuando contra mi advertencia, su ambition... Vale. ¿Qué por cierto? ¡Suscríbete! Si ves algo que te guste, dímelo No me van a glorio de ser la mejor herrera de carrera Aquí tienes una taza de hierro No está mal, pero está un tanto roma ¿Qué te parece si la afilas? Solo necesitas un poco de metal y esa piedra de afilar de ahí Vale Gracias por la visita ¡Suscríbete! Dicen que Helgen fue atacado por un dragón Si uno de esos horrores decide venir aquí, estaremos preparados A ver ¿Cómo será el botón de... A las ocho de la mañana a lo mejor? A las siete ya estás Vale, es colate ¿A las ocho? A las ocho ¿Nueve? Vale, abren a las nueve No ¿Y dónde está la tía? Arriba estaba tumbada, a lo mejor Ah, vale ¿Has conocido a mi padre?